En Brasil, familiares y fanáticos del equipo chapecoense se reunieron en la casa del club. La tristeza y el dolor invaden sus corazones. Alaide Padilla es madre de uno de los jugadores del chapecoense que perdió la vida en el accidente aéreo. Dice que nunca imaginó sentir el dolor y el sufrimiento que hoy invaden su corazón. Mi corazón está en pedazos, estoy sufriendo mucho, es increíblemente difícil, nunca pensé que yo viviría esto. Y es que ese es el sentimiento común de los familiares de las 71 víctimas fatales. El novio de esta mujer al parecer era el jefe de seguridad del equipo. Asegura que habló con él justo antes de despegar el avión. No lo puedo creer, él habló conmigo, me llamó en el último minuto justo antes del vuelo y después de eso no escuché nada más. Cientos de fanáticos acompañaron a las familias de los futbolistas en la casa del equipo chapecoense en el estadio Arena Condá. Varios médicos y especialistas también estuvieron en el lugar ayudando y atendiendo a quienes no salen del asombro por la repentina pérdida de sus seres queridos. Mientras tanto en la capilla situada a los pies de la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro se reunieron los familiares de Guillermo Marqués, uno de los 20 periodistas muertos en este accidente aéreo. Según sus seres queridos, Marqués era un periodista del diario O Globo, un joven tan solo de 28 años que falleció haciendo lo que amaba. Reportando. Él amaba lo que hacía, era una persona radiante, pasó muy rápido por la vida, como un cometa.